Gracias por continuar con Avia y a la noticias edición meridiana. Miembros y estudiantes de la Universidad Pública del Alto mantienen sus medidas de presión, exigiendo mayor presupuesto desde tempranas horas. De este miércoles, la marcha tomó las principales calles de la ciudad, cercando la Plaza Murillo y el Ministerio de Economía. La movilización generó congestionamiento en el centro de la ciudad de La Paz, generando grandes perjuicios. Los manifestantes establecieron puntos de bloqueo con el uso de petardos.